Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a estar haciendo una revisión de la MEC Gala del 2019. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, Anika Leclerc, es la misma en todas las redes. También suscríbete al canal, es totalmente gratis. Activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas ningún contenido. Regálame un like o un dislike que igual ayuda y comenta, siempre les contesto. Sin más, comenzamos entonces con el video de hoy. A pesar de que en los últimos años es cuando la MEC Gala de verdad ha alcanzado la cima del éxito, no piensen para nada de que el evento es algo nuevo, ya que se viene celebrando desde el año 1948. En sus inicios, las entradas para disfrutar del evento costaban apenas 50 dólares, algo que es como que nada comparando en los abismales precios por ticket que se paga hoy en día que asciende a la cifra de 25 mil dólares. Los invitados cada año son celebridades de los ámbitos más diversos de la cultura o el deporte y el entretenimiento que van auspiciados por diseñadores por casas de moda para presentar diseños acorde a la temática que cada año la MEC Gala decide celebrar. Es muy importante que conozcan que los artistas que van no escogen o deciden qué prendas se van a poner. ¿Really? Silencio Ya que son las propias casas de moda o los diseñadores los que escogen qué es lo que el artista va a utilizar. Y bueno, creo que es lo más justo teniendo en cuenta que son ellos de hecho los que pagan el dinero por los tickets para la gala. Ahora, ¿qué se hace en la MEC Gala? Las personas pues bueno, tienen la obligación una vez ya invitados de primeramente pasar por la alfombra del evento. Luego pues entonces están invitados como que a una recepción donde toman unos tragos y conversan, disfrutan de la exposición que se celebra en el año y para más tarde pasar a una cena. Y la noche termina con presentaciones en vivo de afamados artistas, dígase por ejemplo raperos o cantantes o rockeros, en fin, alguien que de verdad esté como que en su punto, en su momento de éxito. Y entonces pues es el invitado o los invitados para animar la velada. Todo el dinero que se recauda, ya que de cierta manera es un evento de beneficiencia, pues todo el dinero que se recauda es para mantener abierto el instituto de el vestido que de hecho tiene su sede en el Museo Metropolitano del Arte que se encuentra acá en la quinta avenida en la ciudad de New York. Así que espero de que esto les haya aclarado un poquitico. Y bueno, pues entonces vamos a pasar ya al caso más específico de esta celebración del 2019 donde la temática fue Notas en Moda Camp, que como ustedes saben es una temática que nosotros particularmente conocemos muchísimo debido al amor que tenemos y el respeto que le profesamos al arte del drag, ya que el camp literalmente es un estilo de moda que ha pasado a la historia y se ha pues aún de hecho quedado entre nosotros gracias al uso enorme que le ha hecho la comunidad drag. Yo pienso de que de hecho si no fuera por la comunidad drag, el posiblemente el camp ya fuera un estilo de moda que estuviera a lo mejor expirado, descontinuado, que ya de hecho estuviera, o sea, realmente inexistente. Pero el drag lo ha mantenido muy presente a través de todos los años y la verdad considero de que era un año en el que era muy importante una fuerte presencia drag en el show, algo de que a mí me supo a poco, ya que solamente tres personas de la comunidad de El Transformismo fueron invitadas al evento y para decepción del público, la verdad dejaron un mal sabor enorme. Y estas fueron en el siguiente orden, Acuaria, Bayer Lechatsky y RuPaul. La verdad siento de que por ejemplo de estas tres chicas fue en mi criterio muy particular Bayer Lechatsky quien mejor trabajo hizo, ya que a pesar de ser una reina muy burlesque, pues fue de verdad bien elegante, muy acorde a lo que es una cita de alta magnitud, pero al mismo tiempo sin perder la temática. Ella, en este caso, pues fue vestida de un guante negro gigante. Así que yo sí considero de que ahí hubo mucho camp y la verdad fue bastante atractiva la propuesta hasta porque tenemos que entender de que ella es una reina bien fashionista y por supuesto le gusta mucho el buen arte, el buen vestir y es de verdad pues una chica tan a la moda de que obviamente yo siempre esperé de que ella pues quisiera estar como que en el lado más seguro, más elegante posible y fue efectivamente lo que hizo, pero aún así muy en tema porque de verdad que el hecho de que fue vestida como un guante gigante, o sea, era de verdad una propuesta súper ingeniosa y espectacular. Acuaria, no tienen que venir a explicarme de dónde salió el vestido porque sé de dónde vino, quién utilizó, quién lo creó, sé toda la historia del vestido, sé lo que vale el vestido, pero eso no quita de que sea horrible de feo, la verdad siento de que para nada fue algo que el público esperó ella llevaría, ella pudo haber hecho de verdad, sobre todo que es una reina bien de moda, algo pues totalmente diferente, más atractivo, que respetara e hiciera culto pues más a lo que es el camp. Y RuPaul sí consideró de que, o sea, era puro camp, me gustó mucho, no voy a negar de que estaba de verdad 100% camp, de que era atractiva la propuesta. Lo que me molesta es que siendo una persona que por años ha estado haciendo drag y es de hecho como que el pilar casi del transformismo en los Estados Unidos de América, entonces sí me duele mucho de que ella no haya, o sea, aprovechado la oportunidad para haber ido en drag y se apareciera pues como hombre. Pero aún así agradezco de que al menos, no quizás de la forma en que quisimos, pero sí que por lo menos nuestra comunidad haya sido representada en la Met Gala de este año. Hubo muchas personas que fueron, que siento la verdad, como que perdieron un poquitico la marca. Para que les quede claro, el camp es ser bien extra, es exagerar, que caiga casi que en los ridículos, es bordear el límite de los ridículos con lo aceptable, es sobrepasar fronteras, salirse de lo estéticamente agradable, de lo estéticamente aprobado. Todo eso forma parte del camp. Pero hay también una línea divisoria que es de hecho bien como que fina entre lo que es el camp y casi como que el disfraz. Yo siento que hubo mucha gente que a pesar de que ha recibido una aceptación de la crítica muy positiva, es como que estaban cayendo más en lo que era el disfraz que en lo que es el mismo camp. Como quizás muchos de ustedes pudieron apreciar, Katy Perry recibió una crítica y una aceptación muy positiva, pero yo lamentablemente opino de que su look caía casi más como que en el disfraz que en el mismísimo camp. No dejaba de ser camp, pero la verdad estaba muy para la parte casi como que de disfraz. Igual siento en este caso, por ejemplo, Cardi B, también siento que fue como que muy disfraz, también Billy Porter, en fin. Yo siento de que hubo mucha gente que fueron súper bien elogiadas y recibidas por la crítica y por el público, pero aún así se me iban un poco más como que al disfraz que al mismo respeto y amor hacia lo que es la moda del camp. Creo de que hubo gente que, por ejemplo, sí hizo mucho mejor trabajo sin tener que ser tan costumable. Puedo, por ejemplo, mencionar al caso de Kim Kardashian que estaba espectacularmente bella y hacía alusión como que a este look totalmente mojado cuando en realidad estaba súper seca. Eso, wow, de verdad que hacía una ilusión óptica espectacular. Era de verdad muy atrevido, muy diferente, también agradable. Haiku Tour, pero no dejaba de ser camp. Yo siento de hecho para mí que ella fue de hecho la mejor de toda la noche. Una cosa que me molestó muchísimo es como muchos artistas llegaban y de momento pues entonces declaraban en la alfombra como que ellos ni siquiera sabían lo que era el camp y que no tenían idea de que era el camp o que iban a utilizar para ir a la gala. Por favor, basta de mentiras. En primer lugar, los artistas cuando van a la gala, ellos de hecho ni deciden que se van a poner. Los diseñadores son los que los visten y es cierto que ellos a lo mejor no conocen lo que es cierto estilo pero bueno, de todas formas me parece que es el trabajo del diseñador o de la casa de moda que los va a vestir al menos explicarle un poco de qué va. Y lo otro es que incluso había mucha gente de que estaba participando del evento y ni siquiera pues estaban vestidos acorde a la temática. Así que fue algo que a mí no me quedó claro como los propios diseñadores en las mismas casas de moda pudo enviar a tanta gente totalmente fuera de temática cuando se supone de que ellos deban de conocer los estilos a profundidad. La verdad creo que fue algo como que bien arbitrario el hecho de que tanta gente de hecho la mayoría estaban fuera de temática pero bueno, lamentablemente sucedió y creo que de verdad fue un año en el que especialmente pudimos ver por primera vez como en un evento de moda creo que esto es algo que de hecho ha hecho historia son precisamente los chicos, los hombres, los que se roban el ojo y la atención de todos. Normalmente en este tipo de eventos siempre son las mujeres, las supermodelos, las bellas, las hermosas, las preciosas las que se llevan la atención y el respeto de todos pero yo siento de que este año fue todo lo contrario que más bien fueron los hombres, el poder del sexo masculino el que se adueñó del evento ya que de verdad los hombres fueron los que trajeron toda la moda todo el diseño, toda la calidad a la máxima potencia en la edición del 2019 de la gala del MET de verdad creo que todos los chicos hicieron un trabajo espectacular en general mucho, 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 pero mucho fue como me llamó la atención el nivel de apreciación de detalles, de perfección que se le brindó al look de cada uno de ellos me gustó muchísimo por ejemplo la propuesta que llevó Ezra Miller de hecho a mi entender yo creo de que él fue el mejor de toda la noche en general incluso sobrepasando hasta la misma Kim Kardashian también me gustó muchísimo la propuesta que llevó Harry Styles o sea que en resumen de verdad creo de que fueron los hombres los totales protagonistas de la velada en fin siento de que mucha gente pudo haber dado mejor trabajo no me gustó mucho Celine Dion, tampoco Jennifer Lopez es como que estaban un poquitico digamos yo que más estilo showgirls igual que por ejemplo Kylie y Kendall Jenner para mí también eran como puro showgirls o sea la verdad siento de que es algo que se pudo haber explotado muchísimo más como que no todo el mundo pues de verdad intentó darle ese amor, ese respeto y ese cariño la temática del camp que siento es algo de que va a tomar mucho tiempo para que se retome en una gala yo siento de que en los años por venir se va a hacer pues como que más de lo mismo lo estéticamente correcto, lo que es del agrado de todos así que siento de que va a tomar muchísimo tiempo para que una temática así de avant-garde, de vanguardistas regrese como temática a la mes gala, así que creo de que era la oportunidad perfecta para que todo el mundo hubiera dado el 3000% pero aún así en este intento de celebrar el camp siento de que para nada salió victorioso, airoso porque en general casi todo el mundo falló aún así se agradece el intento, incluso la decepción viene empezando por nuestra propia comunidad ya que los tres exponentes que tuvimos pues nos dieron lo mejor de esta moda y eso fue algo que de verdad me súper dolió siento de que RuPaul pudo haber dado mucho más igual que Aquaria y hasta Val Bechavski que aún así gustándome dentro de las tres siento que también pues pudo haber hecho un poquitico más una gran felicitación para Lady Gaga de que fue más drag y hizo más drag que las mismas drag o sea su performance que duró casi como 15 minutos todos los cambios de traje sí considero que fueron muy simples, muy sencillos para nada atractivos pero aún así se agradece la propuesta lo que sí tuvo un valor escénico y para mí de verdad que súper interpretativo fue el performance ella de verdad supo vender y supo la verdad entretener al público, a la prensa que estaba presente y ya digo, aunque los trajes no fueron para nada pues como que algo fuera de este mundo sí, el performance estuvo pues como que muy a la altura del evento así que para mí ella es la que sale con los juegos más grandes de toda la gala espero de que el año que viene la temática pues esté de verdad igual o más interesante que la de este año lamentablemente pues sí fue un poquitico decepcionante y ahora pues los voy a invitar para hacer en general pues como que una breve selección de lo mejor de la noche en comparación con lo peor acorde a mi humilde criterio ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Pues entonces que les haya gustado este video Si fue así déjenme saber en los comentarios Regálenme un like o un dislike Suscríbanse al canal que es totalmente gratis Y recuerden seguirme por todas mis redes sociales Donde pueden encontrarme buscando a Nika Leclerc Gracias por mirar y nos vemos muy pronto Chao